Pregunta seria para todos los papás. Quisiera que tus hijos fueran rebeldes. Si la respuesta fue que no, quiero que la reconsideres. Porque cuando una persona está con amigos que son consumidores de drogas, se necesita rebeldía para salir de esa casa y no aceptar. Cuando la gente te ofrece alcohol y estás conduciendo, se necesita rebeldía. Cuando tienes que estudiar y las personas te ofrecen fiesta, se necesita rebeldía. Así que de aquí en adelante es interesante saber que cuando hablamos de rebeldía, estamos hablando de dos tipos. La rebeldía, que es la rebeldía sin causa. La rebeldía de que usted me dice blanco y yo le digo negro, que básicamente me gusta contradecir, oposicional desafiante. Y hay un tipo de rebeldía que me encanta, que es la que busca la libertad, busca ser feliz, que busca que ninguna moda, que ningún amigo termine esclavizando, termine haciéndome depender. Así que cuando te hablen de una persona frente al tema específico de rebeldía, tenelo claro antes de responder. Te lo digo con cariño. Un abrazo, se les quiere mucho. Chao.